Las subidas de la segunda mitad del mes de diciembre dejan a la cotización de Inditex moviéndose en las inmediaciones de los máximos históricos alcanzados el pasado año. En las últimas sesiones el valor ha optado por una sana consolidación de niveles al alcanzar este nivel de precios y se presenta actualmente como uno de los títulos a tener en cuenta para las próximas semanas. Es muy probable que veamos la vuelta de las compras. Para ello deberíamos esperar a un cierre por encima de los máximos de la sesión de ayer jueves que presenta en los 120,70 euros. Esto dejaría el título en subida libre. La ausencia de resistencia en su camino propiciaría el inicio de un nuevo e importante impulso alcista que bien podría catapultar a la cotización del valor hasta el nivel de los 140 euros. Aunque todo parece indicarnos que veremos la continuación de las subidas, vigilaremos que no abandone el soporte de los 117,20 euros, ya que estropearía sus buenas perspectivas técnicas del corto plazo.